Música Oye pa' que estén con todo el mundo que ahora estamos gozando Y vámonos pa' ricos, bebé A ver, estoy lleno de soparante otra vez Música Ahora es que Música ¡Combina! ¡Vaya pa' que estén con todo! Música ¡Vaya pa' que estén con todo el mundo que ahora estamos gozando! ¡Vaya pa' que estén con todo el mundo que ahora estamos gozando! Música 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 A gozar ahora Música 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 Que lo que traigo es candela Que bonito, que bonito Bueno, vamos con este numerito Que estoy seguro que todos ustedes lo conocen Yo no tengo la culpa Si hoy nuestro amor es pasado Te alejaste de mí en el momento Que más te adoré Me llenaste de amor y pasión Pero no entre mis brazos Hoy preguntan por qué Si te amas, yo no te esperé Grito No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Me olvidaste, no quise olvidarte Y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra No me juzguen si a otra Yo a mí no puedo Siento culpa la tú o el destino No pregunten por quién Ni por qué Y que viva la salsa No me tires la primera piedra Que no traté de culparme Fuiste tú la que fallaste No me tires la primera piedra No me llenaste de pasión Y luego me abandonaste No me tires la primera piedra Salí tito en un rincón Solo y triste me dejaste No me tires la primera piedra No me tires la primera piedra Hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no debo, no acepto, no No, no, no No, 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 yo no acepto No, 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 no No me tires la primera piedra No me tires la primera piedra Yo nunca pude olvidar Tu cuerpo de nudo patrado en la cama No me tires la primera piedra Fue el tiento pentado en el sol Llevió trámate a mi lecho No me tires la primera piedra No era porque la quería la que ve Pues necesitaba de eso No me tires la primera piedra 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 Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada mi pana Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada Y con todo eso ese patillo dice, oye chiquitico, que a ti no te falta nada Y dice el tabacón, en Cuba no falta nada Y con todo eso ese patillo dice, oye chiquitico, que a ti no te falta nada Y con todo eso ese patillo dice, oye chiquitico, que a ti no te falta nada Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada Son contunos, guaguancó, la guaracha y el danzón, ya no se oyen en la buena mis socios Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada Vení moreles, canto a tanta Isabel de las las, y a tu música cubana Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada Este canto es pa' mí, a mí, diga yo, y su colonia cubana Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada mi socio Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada Y si me tiro por aquí, si me tiro por allá, la gente criticando, mira criticando el tal Y dice el del tabacón, en Cuba no falta nada Oye bien, no eres mi corazón de nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Jugaste con mi amor en un instante cerebro Deje tu querer Después que me enseñaste a vivir en el celo Deje tu querer Y ahora atrevida Y ahora atrevida Reprochas mi vida No puede ser Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo lo sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Oye bien, no le des tu corazón a nadie Oye bien, no le des tu corazón a nadie Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Dime, no le des tu corazón a nadie Dime, no le des tu corazón a nadie No le des tu corazón a nadie Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, yo me voy a desquitar todo lo que tú me hacías. Yo le de tu corazón a trevidar. Y yo te digo, negrito, que no le de ni un poquito, esa negrita está mala, a ti te llevo a la vida. Yo le de tu corazón a trevidar. Y a trevidar hicieres tú, te acuerdas de aquella tarde, de mi corazón te di, y me fallaste y quedó el cobarde. Yo le de tu corazón a trevidar. Te fuiste pa' Venezuela, y me pagaste con traición, y a mi le dijo Santa Rosa, mira que andaba con otro negro en un vacilo. Yo le de tu corazón a trevidar. Oye como dice mami. Y si no, pregúntale a P. Martínez porque te voy a como ver. Oye, y tenía tu movimiento fríamente calculado, ah. Yo le de tu corazón a trevidar. Yo le de tu corazón a trevidar. Y que me sigan las buenas. ¡Vámonos tanto! Que no debo tener más que un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más que un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Y primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la ojera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más que un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más que un amor Dice que soy un candidato del infierno Que lo decida, mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el área no hay nada más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la ojera de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Amarnos al vientemente, aunque se oponga el mundo entero Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Así, así, amarse así Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Y que lo sepa tú, y que lo sepa el otro Y esa más mierda que me rompe a mi el coco Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es, ella es, ella es, ella es Es la cosita mamita rica que quiero Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es, ella es, ella es, ella es Es la mamita a la que yo adoro y venero Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Pues tú es mi amante ni mi amor Es algo más Mi primer suspiro al despertar Library, la socia de mis sueños De tantas esperanzas y recuerdos, alegras y sentimientos Lo que queda es mi tristeza, a cuenta de ir andando mil caminos Y creerle a mi destino, lo que queda es mi tristeza De tanto ir grabando mil recuerdos, ir sembrándote en un muerto Ya no sé ni a dónde voy, por eso tengo que cambiar el rumbo Y decirle a todo el mundo, si es preciso que perdí Me voy con mi música a otro lado, y si estuve enamorado Eso ya lo dejo aquí Aquí Una historia ha terminado, tengo que ir para otro lado No puedo seguir aquí Aquí El amor me la ha jugado Y ahora tengo que aceptarlo Que esta vez me he equivocado Aquí Tantos besos, tantas noches, tantos años de ir sintiendo Se han quedado solo aquí Aquí Se troncharon, tantos años de ir Yo sigo siendo el dueño De lo que esta por venir Ahora sí Ahora sí Me voy con mi bolsita a otro lado Y si estuve enamorado Eso ya lo dejo aquí Vivo yo Esperanza, sentimientos, alegría, esperanza, sentimientos Alegría, esperanza, y lo siento Más no importa con el tiempo Yo borraré tu recuerdo Me voy con mi música a otro lado Y si estuve enamorado Eso ya lo dejo aquí Me voy Con mi música a otro lado Y si estuve enamorado Eso ya lo dejo aquí Me voy Ahí Ahí Con mi música a otro lado Yo Bigfoot Y si estuve enamorado Si es ciertos años de ir Ya dejo aquí Lo dejo aquí Lo dejo aquí Lo dejo aquí Lo dejo aquí Y eso ya lo dejo Todos los niños Estuve enamorad Me voy con mi música a otro lado Sin embargo ya sentado, que esta vez me he equivocado Me voy con mi música a otro lado Ya me voy cosita rica mamá, ya mi rumbo está atrasado Me voy con mi música a otro lado Si el destino lo ha querido así, mira que vivamos separados Me voy con mi música a otro lado Mira mami yo me voy, aquí no me quedo yo, te quiero ir Me voy con mi música a otro lado Si el destino lo ha querido así mami, que vivamos separados Me voy con mi música a otro lado Con mi música a otro lado Mira mamita me voy, yo me voy pa' el zarabajo Me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedo prendida en tu corazón Atrevida Jugaste con mi amor en un instante sereno Dejé tu querer Después que me olvidaste sin que vivía en el seno Dejé tu querer Y ahora atrevida Y ahora atrevida Reprochas mi vida No puede ser Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedo prendida en tu corazón Atrevida Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedo prendida en tu corazón Atrevida Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Me voy pa'l pueblo Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Yo me voy a desquitar todo lo que tú me hacías No le des tu corazón a nadie Atrevida Y yo te digo, negrito, y que no le des ni un poquito Esa negrita tan mala A ti te lleva la vida No le des tu corazón a nadie Atrevida Y atrevida Y atrevida hicieras tú Y acuerdas de aquella tarde Que mi corazón te di Y me gritas y que me cobarde No le des tu corazón Atrevida No le des tu corazón a nadie No le des tu corazón a nadie No le des tú No le des tu corazón a nadie No le des tu corazón a nadie loi No le des tu corazón atrevida Y te acuerdas de aquella noche Que te enseñé a vacilar Y después le decía mamita Que conmigo no quería bailar No le des tu corazón atrevida Atrevida y si eres tú Te acuerdas de aquella tarde Que mi corazón te di Y me gritaste y quemé el cobarde No le des tu corazón atrevida Oye Que me sigan la buena, Ismael Atrevida Que se mueran de envidia y de celos Que se mueran de envidia y de celos No le des tu corazón atrevida y de celos Dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria y de celos Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad Que se llene tu amor que me sigan Que se llene cuyo Escucha fuerte Lo mucho que me ama Te sentiré Lo mucho que me ama Que no hablo mentira Si oyes Grita fuerte Lo mucho que me ama Que sentiré En que tú Eres mi vida Cristo fué Lo mucho que me ama Me sentiré Desenteré que no hablo mentira Bueno, gritaré a los cuatro vientos Que tú eres muy consentida Que este amor es tan bonito No lo matará la espiria Grita fuerte lo mucho que me amas Pero mamita Desenteré que no hablo mentira Sí, ay, 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 ay Canta y no llora Porque cantando te alegras Te agitan los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Grita me amas Desenteré que no hablo mentira ¡Uy! Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Me siento que yo siempre estoy En Puerto Rico Y con todo y tan muy divertido Vamos a gozar un poquito de marido Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Cuando a ti te lleve la brisa El eco de mi risa Y de ese alegre cantar Volará tu pensamiento Hasta mí Yo lo presiento Y en una fiesta de besos muy juntos Volver a cantar y amarnos Cuando una bella melodía A ti te lleve deprisa Hasta una entrega total Volará tu pensamiento Hasta mí Yo lo presiento Y en una fiesta de besos muy juntos Volver a cantar y amarnos Cuando eso pase Florecerán más estrellas Y una a una Las vestiré en tu belleza Cuando regreses Yo iré a recogerte estrellas Y habrá poesía en el alma mía Y que felicidad Ay, pero que rico mami Volver a amarnos Y no dejarnos No, pero volver a amarnos Y nunca, y nunca De pararnos Volver a amarnos Y no dejarnos Y no dejarnos Y que no haya quien te quiera Mami como yo Que tú lo sabes mi amorcito Volver a amarnos Y no dejarnos Yo necesito, yo necesito Yo necesito de ti mamita Mamita todos tus besitos Volver a amarnos Y no dejarnos No, pero volver a amarnos Y no dejarnos Y no dejarnos Volver a amarnos Y no dejarnos Y no dejarnos Y no dejarnos Bailar Bailar Que no hay quien te quiera Como yo Quien te vence Quien te vence Quien te haga temblar Y no dejarnos No se que ganas Y no dejarnos 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 No soy una marina, no soy una marina No soy una marina, no soy automático Hoy quieres que yo te quiera como antes te quería Recuerda para que el tiempo 23 años te lía No soy una marina, no no que va Soy automático, mientras más te voy amando Mi energía se va agotando Soy una marina, no no Soy automático, dame un descansito vida Y cargo mi batería Soy una marina, soy automático Si yo deseo esta vez, es que no soy automático Yo soy una marina, y soy automático Si yo deseo esta vez, es que no soy automático Yo soy una marina, y soy automático Si yo deseo esta vez, es que no soy automático No soy una marina, y soy automático Si yo deseo esta vez, es que no soy automático No soy una marina, y soy automático Ah, volará tu pensamiento hasta mí Yo lo presiento Yo lo presiento Y en una fiesta de besos muy juntos Volver a cantar y amarnos Cuando eso pase, florecerán las estrellas Y una a una, la vestiré en su becheta Cuando regreses, y ya recojo esta estrella Y hay una poesía en el alma mía Y que felicidad Volver a amarnos y no dejarnos Volver a amarnos y nunca, y nunca separarnos Volver a amarnos y no dejar Es que yo te entregue todo mi cariño Y tú lo sabes mi amorcito Volver a amarnos y no dejar Ay necesito, ay necesito, ay necesito mamita Mamita todos tus besitos Volver a amarnos y no dejar Ay vamos, vamos a recordar el pasado Oigan, vamos a aprovechar el momento Volver a amarnos y no dejar Aprovecha, cuidao que te hino Oye, lo que te traigo es crema Oye huevo Saludos Saludos Volver a amarnos y no dejar Ahora ha llegado el tiempo Por eso cariño, oiganlo estoy cantando Volver a amarnos y nunca, y nunca separarnos Volver a amarnos y no dejar Ahora me doy de cuesta Que necesito, mamita mira tu calor Volver a amarnos y no dejar A ti me doy de cuesta A ti me tienen de nuevo ahora Ahora sí que yo vengo aprovechando Volver a amarnos y no dejar Vamos a coordinar A ti me doy de cuesta Vamos a iniciar A ti me doy de cuesta ¡Más! ¡Más! Y no dejar Oigan, ven de nuevo ahora Y no dejar Es que no hay quien se quiera como yo Es que no hay quien se quiera como yo Y tú lo sabes, mira mi amorcito Es que no hay quien se quiera como yo Ay, no lo hay, ay, no lo hay, mamita, ay, no lo hay Es que no hay quien se quiera como yo Ay, recuerda, mamá, aquellos besitos Es que no hay quien se quiera como yo Cuando me decías, apriéntame papito Ay, no, no, ay, no, no Es que no hay quien se quiera como yo Ay, no, no, ay, no, no Es que no hay quien se quiera como yo Ahora si te das secuestra, escucha lo que te digo Te necesito, te necesito, miro de mi amor Es que no hay quien se quiera como yo Vamos a recordar, mamita, mira y el pasado Y es que no hay quien te quiera como yo Mamita linda y sus besos de amor Y es que no hay quien te quiera como yo Oiga, te necesito, oiga y cada minuto Y es que no hay quien te quiera como yo Y tú lo sabes, y tú lo sabes, mira mi amor Y es que no hay Ay, de nuevo, ay Oye, mira, mamita, de nuevo Y me acuerdo Con la primerísima de Tommy Olivencia en Salsa ¡Ay, no más! Truco, tú que sabes trucos Así le digo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el matruco Ay, Dios Y un sabio que estamos yendo De esos sabios que emperú Dijo, no traigas trucos No es el más truco que eres Truco, tú, 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 cuique, truco, tú No es el más truco que eres No es el más truco que eres tú Yo traigo un truco Pa' un moderno pa' tu No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Y a la joya como bailar tú y lo vacilas tú No es el más truco que eres tú Y mi truco sabrosito para que no bailes No es el más truco que eres tú Mi truco, mi truco, si estás moderno mamá No es el más truco que eres tú Simón Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, hoy es sonero Se repite donde quiera Con tu humildad, con mi sencillez Con facilidad y el mensaje aquí Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, Juli, llevo un rato, tú creías que yo no la tiraba Y aquí me tienes derecho A lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Este es la banda y el guaracheno que la gente esperaba Nosotros estamos bien hechos A lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, y tú cantabas, te digo tu canción que sí malo Y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Por más que yo tiren este es la banda y el guaracheno Que la gente esperaba que nosotros estamos hechos Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez El astronauta vino el día de la luna Después que sabe que no estaba hecha de queso Habatán, acá el sur tuvo un regreso En una hazaña de guerra como ninguna Volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Yo vengo, yo vengo, yo vengo echando Aquí estoy, ya lo ves Que he hecho pa'lante otra vez Aquí estoy, ya lo ves Cantando mi rumba buena Pa' que puedas aprender Aquí estoy, ya lo ves Que he hecho pa'lante otra vez Te estoy gozando Ay, porque abuelco de nuevo Simonsito aquí otra vez Aquí estoy, ya lo ves Que he hecho pa'lante otra vez Ay, ya aquí estoy, ya lo ves Cantando un ritmo otra vez Puede ver Aquí estoy, ya lo ves Que he hecho pa'lante otra vez Que me ha hecho pa'lante otra vez Amigo, no siento mucho Porque la rumba acabó Ya se fueron Los cantantes Se llevaron Las mujeres Porque con ellos se fue El que baila el guaguantó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Oiga, mire, compañero, don Ebelio Yo entiendo que usted se durmió Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Es que yo le dije que tú vienes, que era una Y usted llegaba a la domenito Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ebelio, 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 Ebelio Y la rumba, la rumba ya se formó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Bueno mi gente, un saludo para todas las personas que están al otro lado de allá Y dice así, en el bambor, Ricardito Curraz Dilo, Ricardito ¡Sí, gracias! ¡Gracias!